Tenemos una primera desigualdad de género en el cuidado, que es el desequilibrio entre la proporción de mujeres y hombres que cuidan, que prestan los cuidados. Es decir, el rostro del cuidado familiar, que a veces utilizamos el término familia como genérico, cuando realmente queremos decir las mujeres de la familia, la familia cuidadora no es la familia cuidadora, desafortunadamente no es toda la familia, sino que suelen ser las mujeres de la familia las que cuidan. Bueno, pues ese cuidado tiene un rostro, que es un rostro de mujer de entre 45 y 65 años, que suele convivir en el mismo hogar de la persona a la que cuida. Y este dato es importante, la probabilidad de ser cuidado es mayor cuando se es un hombre que cuando se es una mujer. Es decir, esas mujeres que se han pasado media vida cuidando de las personas que tenían en su entorno, cuando llega un momento en el que son ellas las que requieren cuidados, tienen menos probabilidad de recibir esos cuidados de su círculo familiar que si fueran un hombre. Un elemento más que ahonda en la desigualdad de género en los cuidados. Bueno, realmente el cuidado puede ser entendido como un trabajo de mujeres solamente en un contexto de desigualdad. En un contexto de desigualdad que define que somos las mujeres las que tenemos que cuidar, ¿de acuerdo? En un contexto igualitario los cuidados no deberían ser un trabajo de mujeres, sino un trabajo compartido, un trabajo de todos y de todas. En un contexto igualitario los cuidados no deberían ser un trabajo de mujeres, sino un trabajo de mujeres, sino un trabajo de mujeres, sino un trabajo de mujeres.